Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, aquí estamos una vez más en Westland Survival y bueno, continuamos con nuestra aventura aquí en Westland, no me ha salido la actualización por eso es que he tardado en llevársela pues voy a seguir haciendo mis misiones tal cual tenemos una cañón de pruebas con un narco tribal 852, esto si es un arco, esto si es un arco 152, lo único malo es la velocidad que va es muy buena pero, está bien aquí tenemos esta, que es un arco recurso que si, está tardando en salir la actualización pero es que no es culpa mía, ya es culpa de la gente de Westland que no la ha soltado con tiempo entonces tenemos los anillos, basamos esto para acá luego sacamos esto con las armas reglamentarias para el cañón de pruebas que me estaban preguntando que no salió en los papeles en el cañón de pruebas, porque no me ha salido la emisión de cañón de pruebas y... estaba un poquito candela la cosa en la competencia, no pares con tabla porque no me... bueno, estoy de 33 vende lo que haga hoy, pues quedaré entre los primeros me está diciendo que no me habían visto porque no sé por qué no me habían visto no, pero es por eso, es por que no... aparecí en tablas por eso es que no aparezco en todas ojo, de repente hay varias tablas que mucha gente que vuelve a vuelan ahora y cambian las tablas de repente me cambiaron para otra competencia pero si se dan cuenta aquí estoy contra los 900 y... te podrá imaginar hay gente que ya tiene y no jodas muñeco súper chetado por acá ya saben lo que tenemos que hacer la misma operación de siempre teniendo en cuenta que... estamos repotenciando el personaje al máximo bueno, vida... entonces tenemos todos los anillos el... el... la mochila todo, 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 todo para acá le damos activar y así arrancamos yo también tengo una actualización en el otro juego también entonces está complicado no es que está... no está difícil la... la vaina pero aquí están tardando un poquito con la actualización pero por lo menos tenemos señal de que ya el oro ha llegado y era lo que yo le había dicho anteriormente el mineral que faltaba el oro de que no hay plata bueno de repente habrán balas de plata y saldrán hombres lo no ya está con el tiempo lo que pasa es que si el oro era importante porque el oro en si el oro va a ser algo como que un negocio mediano a largo plazo tanto para nosotros como para los demás jugadores porque como al negociar con este porque fue un marco y que estamos de persona pues cambiando los recursos creo que se cambian aleatoriamente entonces marcelo que tenía todo ya cuadrada tenía la cuestión la tenía ya traducida todo listo para actualizar pero luego no lo llevo nunca llevo nunca me actualizada nunca me salió gente que le salió rápido no pasa mucho en juegos que tienen tienden a soltar la actualización por por tramos sabes entonces tú dice bueno es cierto sí a mí ya me salió porque ya siempre va a salir el que dice a mí ya me salió claro a ti te salió porque es que es que no le salió a todo el mundo eso es verificación de play store y todas esas cosas y tarda y tarda y tarda y tarda pero tiene alguna alguna falla ahí y tardan en soltar la cuestión pero no pasa nada porque bueno apenas llegue ya se lo escuchó se nota la diferencia es cierto cuando dispara con estos dos puntos más de velocidad que se nota no le digo se nota tal vez señor vamos ver claro que si oye es que ni siquiera me he puesto las piezas de la maestra las piezas una pieza de esta india porque debe ser una locura tengo parante con 9 los indios por normal recuerde que es así siempre usar un alemán y no es malo lo que pasa es que es un poquito costosa pero es más fácil gastar este recurso que yo siempre les decía además siempre va a ser como que más antes era menos accesible pero ahora es más accesible en el aspecto de las herramientas porque es difícil la herramienta pero no existe la niquelada pero si el comerciante te está vendiendo pues obviamente nosotros vamos a optar por ellos y directo por eso son 10 que cuenta que te gastas 500 si está bien pero es que al final siempre gana porque practica gana ahi estaba haciendo una armadura y resulta que tenía uno bueno no importa tengo más ahora pero esto no era eso no era gastar los romblones en una armadura más acá con la culebra de mela bueno tengo la a la de ella de la día porque el tipo me tranca el paso sabiendo que en la que yo no voy a reventar el vídeo el vídeo el vídeo acá ok la misma está siguiente para aquí porque se separan y lo que es un peor vamos bien vamos bien tranquilo relajado listo perfecto todos los pero no lo correcto todavía se puede usar la esta activa no para entonces 293 mil 2191 todavía no bien y si puedo seguir usando este voy a pulsar esta si me ahorro lo que es la parte de la de scoffer que también son importantes que buena es esta esta es buenísima la más rápida pega es más crítica es que he dado mucho crítico yo siento que la ley manda más crítico que la scoffer una imagen impresionante a parte de la chute ay uy hue de madre jeje jeje ya yo lo creo qué perros me encarρω a la desgracia Pero por qué no me cambia el anillo, pana Qué lío, huevón Esto Este Esto tengo que ponerlo como más cerca, ¿cierto? Por aquí No estoy a comer Estoy hasta muerto Vamos Siguiente Ok No va a salir Sí, papá Se murió bien Se murió Ramón Ok Diecisiete Diecisiete Esta parte no me acuerdo muy bien Creo que la envasamos con la Con el Con el Con el Más fácil matarlo con este y ya Pero me ahorro un poquito de escopeta Así Vale pues De todas maneras Si se complica la cosa Voy a ir Uy, ey, ey Uy, ey, ey Malditos Listo Listo Dieciocho Esto 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 Y esto Espera que me está haciendo el arquero por Detroit aquí Que va No, ya, no sale más Me está haciendo por aquí Listo Perfecto Vamos bien Vamos muy bien Y esto sí Bueno Con una ladilla Pero Este es el rollo Vamos Vamos los de arriba Con este Y nos venimos por este lado Este girar aquí es un pedo Vamos Siguiente Eso Eso es Venga este perro Eso es Venga Por este tipo Maldita sea Pero es que Porque no lo Que no los mata Es una vaina Que impresionante Está metido Acercando al arquero Y no me lo marca No me lo marca Vamos a sacar a piedra A ver Aquí estamos bien Listo Siguiente Joder Que no Aquí con esto Acá Acá Perdón Acá No Pero no Quítense Déjame Pasé Siguiente Ya está Ya está Ya está Calma 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 Allí Todo Ok En la 21 Ah Vienen las ladillas Aquí sí Tengo que ponerme las filas Filas puestas Filas puestas Aquí yo me puse Estos anillos Malos no son Ponérmelo aquí Porque aguanto Esta vaina No necesito velocidad Necesito aguantar O ponerme un 10 Y no hay un 20 Para ver A ver No tengo defensa 21% Que bien Eh Siguiente Ya saben Como es la vaina A morir Eso Qué bonito Ay Esto aquí Debo la 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 Maldito La Maldito La Maldito La Pero Y para Mi hijo Dispara 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 Es que no Dispara Porque no Dispara No ¿Te No 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 Dijo No 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 Esto No Junto Con Tutututututututututututu Esta aquí será este novio lo que aguanta 34 y 91 y en rápido y es total 2 puntos es la locura 2 puntos nada más, mira como hace la diferencia pienso que no tengo la mochila al 20, cuando la tengan 20 es lo que yo quiero, la mochila al 20 son 6 puntos más a las ropas nuevas que van a salir, las armas nuevas, la winchester nueva esto va a ser máximo 8 armas nuevas a ver, que no toca aquí los toros de chicago pam 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 es decir que es más ladilla la arte es cerrado eh este señor me va a ayudar esta se me complica la cosa le damos siguiente pam ay de maldita sea no, maldita no no, no, no es que siempre hay un toro que corre más que todo el toro de los 5 hay un toro que corre más que todo aquí la misma operación, quedamos con la misma ropa que no creo que vaya a causar tanto problema no, vamos por acá vamos por acá 다음 ok espera no, no tranquila no, no los anillos no tengo el puesto malo no, 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 no qué diablos qué diablos caminadas y acá hay más o menos pero es la gavita y más o menos pero por esto te olvido que no puede ser ok esto para acá y esto para atrás ok esto 586 aquí si se puede, cambiamos esto para acá siguiente 25 maldita sea todavía que me vas a pegar que calmado, trabajado, de la pista quizás no decidiste quizás no me vas a alcanzar el perro 1 3 es la pistola está bien ok ok listo listo control y te van a aprender unos vocabularios violentos la cosa es cuando venga cuando venga la actualización completamente viene con dos historias nuevas y aquí como voy a ser creo que puedo aguantar lo que pasa es que ahora ya es el oso el lobo, los arqueros es lo que me jode me muero a menos que me caen, vamos a hacerlo así, vamos a inventar yo quiero poner esto aquí con esto aquí y voy a poner eso ahí un poquito de comida esa la podemos aguantar a ver además es un arqueroso relajado, relajado a ver, esto es un poder, esto es un poder, esto es un perro de mierda ahí me fue tu mozo nooo, la cagué con un número de una vida sin querer, sin querer queriendo ay ay, 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 ay nooo nooo maldito de mierda ay, 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 ay que si pude, que si pude, desgraciados perros claro, porque mate una mate uno aquí puedo aguantarla a ver si, 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 si vamos a poner esta aquí lo que pasa es que esta ya no sirve sería un suicidio a ver 93 esta vida si, ah, porque es que aguante por esto es como eso dependiendo cual sea el caso bien, no se que era la culera a ver se para allá, eh, se para allá todos los malos a ver la guantita rica muriendo oh, no se que vaya perra, 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 culera, culera oh, dios mira como es que todo son las curaciones 29 29, 29, 29, 29, 29 supuestamente si yo pongo este aquí y pongo un anillo no pasa nada supuestamente, pero como tengo este collar puedo ser rico siempre me gasto una armadura y hay que... ok, 294 eeeeh... esta yeeeh... los anillos es que yo quisiera, por eso es que me va a extraer problemas Pintero, si da malos, va a matar más rápidos Vamos a inventar, yo creo que lo he inventado hoy Vamos a inventar, no funciona, bueno Vale 87%, así que no creo que me muera Vamos a inventar Complicar el mandado Vamos a siguiente Ok Prácticamente lo mismo Prácticamente lo mismo Porque Me gasto un poquito más de vida Pero Ahí va Ahí va Como que Está bien, pero Ok, aquí la cosa va así La más poderosa que tengo, la 1994, creo que era la 94, la 94 ya la gasté Entonces vamos a poner esta aquí Nos ponemos esto aquí Y así nos vamos a quedar No hay rayon, no hay rayon, no pasa nada Vamos siguiente Que le damos gris No hay cuánto tardamos esta vez porque venimos a descalzar el caso Pero es que pegue crítico, si no pegue crítico estamos críticos Vamos, 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 vamos Por favor Que sea la mitad Antes de llegar a mí Igual va a explotar Yo sé que sí Vamos crítico, no te veo Vamos Vamos Ok, bueno, no lo explotan No sé qué es Ole Vamos Este antes nos pegaba Este nos va a pegar igual Y listo Está bien Un poquito más rápido No nos quita tanto Matamos uno antes del que no nos mataba Y creo que me quedo con esta ropa La aguanta Ponemos esto aquí Y aquí Estamos full Yo creo que aguanta el coñazo No estoy seguro pero Creo que lo aguanta en 1360 Siguiente Ay, me quedo, que de arma Me quedo con la arma ¡No! Me quedo con la arma Me quedo con la arma Y aquí Yo lo agarré Voy a ganar También todo Este es lo que me quedo Esto me ha servido para el otro No sé si ya está Vamos Qué pasa Qué pasa Vamos a ver No sé porque está aquí Está bien Sí Qué chimbó, bueno, no importa Eh, va a ver Vamos a siguiente Venga, venga Ajá Acá no te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas, no te vayas Está bien ¿Dónde pones tú y yo? No me hicieron nada No me hicieron nada, me hicieron pues los tubos Bastura 34 Y 34 con la misma Cambiamos Eh, aquí podemos poner Esa candela Esta Esta aquí El que se nos atravese lo rentamos con esto Nos curamos, obviamente Y le damos Uno aquí arriba siempre Vamos a que de la vuelta Tratamos que de la vuelta por el que sí Por el que sí Vamos para acá Nos ven encerrado, no importa Lo pegamos uno solo Me tengo por aquí Me pegó un segundo Maldito, un tercero Un cuarto, un quinto No, ya Listo, listo, ya No nos pegue más nadie Porque si no, no, ahora no va a servir para una mierda Ahí están todos pegados Ahí están todos pegados Derecho para arriba ¿Dónde se está pegado? Ya Ve Enlace No Enlace No Corre Mierda Es que esto es un lag Es un lag Un lag de mierda Este de primero no se quiere morir Este de segundo no se quiere morir No se quiere morir No se quiere morir Verga 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 Siguiente Muy bien El pasado de esa Ahora La recha es la del oso La del oso con los perros Y el jefe Son las más difíciles Eso Que ven ahorita Esta es la más peluada 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 Qué buena es mi escopeta Mi escopeta es tan buena Ay la cagué La cagué La cagué Mi tío Mi tío querido La cagué Porque me fui por la que no era Y la cagué Pero la cagué bien La cagué La cagué Eh, 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 eh Maldito Pero el de adelante Echamos Ese, ese El de adelante El de adelante El de adelante El de adelante Casi muero por errante Y he equivocado Eh Maldito sea todo Me lo maté Los arqueros de mierda Lo que está en serio Me voy a morir Me voy a morir Por dentro Me voy a morir Pero que ladilla Ah, qué cagada Pregadito a la pared Para que no me peguen los bichos Me equivocaba Mi santo No Ya me reventaron la ropa Qué gola Qué gracias El bicho arquero de mierda No quiero ni verla Yo sabía Vale Qué asco Es que me metí para acá Dios Es muy complicado Ese es el problema Ok Estamos bien Esto ya no sirve Vamos a ver así Me toque Ok Vamos a la otra La otra Este no lo ha hecho en esta ronda No La ropa 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 maldita ropa se va a morir se va a morir la ropa, se va a morir la ropa, se va a morir la ropa, se va a morir yo también como un pendejo no la amato ahorita, se va a perder la ropa, se va a perder, se va a perder, no te mueras no, si, perros, si, en serio, casi la pierdo papu, olvídalo, vamos a confirmar 19, vamos bien muchachos, vamos bien, vamos bien, procedemos y damos que si no hay velocidad señores un punto más, un punto más señores, un punto más, que sepan entonces aquí quiero que la vaina está jodida porque, iu, 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 guardamos, guardamos, guardamos eh, espero que me quedo con esta, esta creo que está más llena, si, esta está más llenita aquí, esto nos sirve, dios, tomamos la recompensa, aquí el arco tribal, 10 de comida y cambiamos el anillo obviamente por el de 19, a 19 velocidad coño, un punto más, un punto más, un punto sin rerolleo, está bien, está bien, está bien, mira que poco a poco vamos escalando, mira la tempesta, esto tendríamos, en vez de, en vez de 335, sacamos el 18, ponemos el 19 y tenemos 336, nada más, un punto más en tu vida, el peor es que aquí vamos a usar esto, 19, y bueno vamos a cazar el bichito, listo, muy buen cañón, aparte de que bueno como vienen las cuestiones estas nuevas, también está lo de, que coño, y, hicimos muy bien, lo que pasa es que, bueno, no siempre se gana, creo que siempre hay que, tratar de inventarse una, sin rollo, sin rodeo, pero, siempre hay una que no las vuelga difícil, pero es cuestión de movimiento, sabe, de saber que sincronizar los muñecos, cuando salen, donde podemos escalar, que donde vamos a evitarnos, que nos maten, pero es que esa ronda 36, es muy, bueno, la 36, la 35, es como que, el, el, el agua que derrama el vaso, porque es como un, a tope, pero, es la que te dice, te dice que vas a hacer lo que no vas a hacer, ok, cuando tú estás matando a los bichos, bueno, el indio y el perro, que se junten, tienes que tratar de darle la vuelta para que ellos caigan por arriba, porque, que siempre va a salir a veces, ellos siempre le van a dar la vuelta a ponerle a la pelota, que no, no mientras quedan, ok, pone el cojiste, mira para abajo, alguien más aquí, espera, ahí queda yo tengo espacio ahi ahí hay, no tengo espacio, voy a ir acá, ahi está bien lo beğoqué acá, se wenigó todo esp animations Ni alguien Todo alfa gris Verga mira como tocó, que perro Bueno, matamos a la flechita a los perros, flechita a los otros perros Que diferencia chavo Es que si no se atraviesa Es exactamente cuando le estoy pegando Viste lo que disparo rapidísimo Con este puntito Es una de ellas que No tienes ni idea de los ricos que estás Cada vez que le pones un punto al personaje Y eso que viene el 106 Nivel 106 para la actualización que viene Y de un punto más Va a tener 165 puntos En el caso de utilizar un arma de 125 337 A que sepa muñecos de tortas Y aquí saltamos para acá y de aquí para acá Listo Estamos ready Vamos a ver Bueno listo vamos para acá Recuerda que de aquí para acá y de aquí para acá Porque es que no tengo No tengo espacio Y pues no Es que vamos a reclamar gran recompensa Pero por lo menos vamos a hacerlo Ya con el paso que vimos hoy Yo creo que estoy más que sobrado Necesito obviamente el anillo más 20 O sea el que sigue Y ese 19 O ese 18 Lo iremos acumulando para el collar Creo que estamos cuadrando Con velocidad para collar Es que no te da Igual es que no da 3 velocidad No te da una velocidad Te da aleatoria Es que te da una defensa O no te da un coño Para allá Perfecto Vamos a buscarlo Por aquí No se me olvide que no le haya pegado un pepazo Porque ahora tengo la mañita de pegarle un pepazo Al bicho y cuando se está muriendo O a punto de morir Y este me parece que Espera de aquí Se me pegan estos bichos así Y yo conozco ya los mandados de la cosa No me importa matarlos con una esposa No los conocieron No los conocieron No los conocieron No los conocieron No salen mejor metenle con el arco De que carajo Estos dices son de papel No me quita te vale Si sabes Y adiós a mi zona Listo Listo Misión cumplida Hicimos todas las misiones Todo, 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 todo Hicimos eso Lo que faltó fue la actualización Ya saben que apenas aparezca Pues Entonces tendremos Bueno, les traeré todo lo relacionado con lo que es la actualización Con las capas de oro Y demás Con este anillo Y este pues está un poco más fuerte Y sigue existiendo Se puede usar el anillo de velocidad intercalado con el de defensa Usted mismo dieron cuenta en la ronda 29 Si Si Deja actualizar Lo dejas que Un automático Pum 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 Y te vas curando Claro Tienen la de ventana de que puedes salir herido Si fallas la vida Llego un momento que estaba con 135 de vida Y me tope ahí Pum Y casi que me revienta Pero Creo que no tengo ni siquiera para reparar No si tengo Prepararla Si te pide Te pide dos Ya está bien Vamos Ponemos este Ponemos este Ponemos este Ya tendríamos con la mitad la armadura Y dejamos unos clavos haciéndose Y unas clavos Y unas clavos Vamos a hacer esto de aquí Y ya está Vamos a hacer esto Aquí listo Esta no la ponemos Este 5 Este 5 Este 5 Este 5 Este 5 Estas son 4 Y 3 Esto Anillos guardados Armas guardadas Todo guardadito Esto me lo dejo por aquí para gastarla Esto está adentro Y ya está Aquí 5 5 5 5 5 5 Somos el tríbal Es esto es el tríbal Yes El tríbal Y no cae más nada A la colección de anillos Hay una nueva zona inundada que viene también, yo creo que esta zona va a ser, mira, se viene todo como debe ser, una zona nueva, también la de oro, la dos capítulos de la historia, el nivel 106 Y el comercio por oro, mejor imposible, mejor imposible Así que eso va de lleno, de lleno a lleno, con armas nuevas, elementos nuevos, tubos épicos Todo, todo se vino como tal cual le iba comentando yo con los días, porque eran dos tipos de armas distintas Y que el marco es morado, realmente se sabía que iba a ser épico Para falta la legendaria que sería el marco dorado, pero eso no sé si lo van a meter todavía Bueno muchachos, espero que les haya gustado el video, denle a like, suscríbanse, si han suscrito, comenten, compartan O porque que esté harto Les da un gran saludazo pues y hasta luego Les da un gran saludazo Les da un gran saludazo Gracias por ver el video